Larry Coriel, nacido como Lawrence Albert Van Der Lander 3, fue un guitarrista estadounidense de jazz fusión. Nació el 2 de abril de 1943 en Galveston, Texas, y falleció el 19 de febrero de 2017. Coriel comenzó a tocar rock y country cuando era joven, pero a los 15 años comenzó a recibir clases de jazz. Su música durante finales de los años 60 y principios de los 70 combinaba rock, jazz y música oriental. Coriel formó el grupo de Jazz Fusion The 11th House en 1973. El grupo estaba compuesto por Mac Mandel, teclados, y Alphonse Muzon, batería, entre otros. Grabaron su primer álbum, Introducing 11th House with Larry Coriel, en 1973. El grupo se disolvió en 1975, pero se volvió a reunir en 2012 para algunos conciertos y grabó un álbum de estudio, Seven Secrets, antes de la muerte de Coriel en 2017. El evento Larry Coriel, 11th House, Life Oslo, tuvo lugar en los estudios NRK en Oslo, Noruega, en abril de 1975. Los miembros de la banda para este evento incluyeron a Mac Lawrence, trompeta, Mac Mandel, teclados, John Lee, bajo, y Alphonse Muzon, batería. Durante el evento, interpretaron varias canciones, incluyendo Cover Girl, Low Letta, The Funky Waltz, The Other Side, Diedra y Some Greasy Star. En resumen, Larry Coriel fue un influyente guitarrista de Jazz Fusion que lideró el grupo The 11th House. Su actuación en Oslo en 1975 es un testimonio de su talento y su contribución al género de Jazz Fusion. A la tarde, el mismo día, el mismo día, el mismo día. A la tarde, el mismo día, el mismo día. La Escuela de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!